Central del Usado es un espacio diseñado en alianza entre el Centro Comercial de Automotriz Carrera y Carroya.com, donde podemos encontrar la vitrina más grande para la compra y venta de vehículos usados en la ciudad de Bogotá. Los invitamos todos los domingos a partir del 22 de abril en la avenida Américas con Carrera 50 en el Centro Comercial de Automotriz Carrera. ¿Dónde podrás encontrar servicios como peritaje, servicios financieros, seguros, plazoleta de comidas? Productos y servicios automotrices como llantas, aceites, repuestos. Servicios mecánicos básicos y especializados de las marcas más reconocidas del país. Para más información ingresa a carroya.com slash central del usado. Gracias. 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 Gracias.